De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Contento? ¿Contento, señor? ¿Contento? Ya está, contento. ¿Cómo puedo decir contento aquí en este minuto? Que entramos, que salimos, que viene una, que viene la otra, que salimos de aquí y viene... Entonces, contento. Sí, pues, contento y alegre me faltó decir todavía Pero alegría, esperanzadora, contento en el Señor, no contento en el mundo Y alegría no en el mundo, sino en el Señor De repente lo repito y una vez mi hermano me dijo que yo conversando le dije De repente me sale esto siempre tan seguido Y me dijo, pero el hermano me dijo, por algo el Señor se lo hace sacar muy seguido Porque lo necesitamos, porque se nos olvida Porque la propaganda en contra está todos los días Y nadie dice hoy lo repitieron, sino que lo escucha Entonces, vamos, repita, que tenemos que vivir esperanzadores, alegres, contentos en el Señor Que nunca se nos olvide ese apellido Alegría esperanzadora Contento, señor, contento contigo, señor Entonces, a pesar de la tormenta, a pesar de los problemas ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad Que Jesús venció ese mal, venció esta muerte, venció todo Pero en su tiempo Lo que debemos pedir es orar mucho, señor Dame paciencia, señor, dame esa luz que necesito Señor, por favor, ayúdame A esperar tu tiempo y no el mío Y bueno, y a lo mejor a ti te pasa Lo que vamos a ver un poquito más adelante en el Señor Y mira, nuestro librito que nos va ayudando Ya llevamos bastantes meses Y que hicieron ustedes hasta el final de año Y parece que es cierto, mira El ser humano, sabio y profundo Está liberado de estructuras, esquemas y agendas En lugar de pensar y lamentarse por dentro diciendo Esta persona me está molestando Aprendió a decirse Esta persona me necesita La forma de ver La forma de pensar La forma de juzgar Es diferente Es diferente cuando estamos Y nuestro pensamiento y nuestra vida Está centrada en el Señor Esa persona que me molesta Esa persona, como dice ahí, que está Me necesita Son voces de auxilio Los niños Los niños a veces que son tan mañosos Tan malvocados Que son así Que están Están llamando la atención Necesitan Preocúpense de mí Cortito Una experiencia me llega Con un alumno Que yo lo veía buenísimo Pero se está aportando pésimo 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 Y un día le dije Sabes que más ya los profesores han conversado contigo Yo no tengo nada más que hacer Voy a tener que llamar a tus papás Pero no quiero Y me queda mirando Le hace sus ojitos Los veo ahora en este minuto Y me dice Bien, profesor Eso la quería Pero ¿Cómo se te ocurre Cuando todos los niños No quieren que llamen a los papás? Él sí ¿Pero cómo elegí yo? Sí, me dijo Llámelo Pero ¿Por qué elegí yo? Porque quiero que sepan que existo Me llegó al alma Quiero que sepan que existo Porque yo soy para ellos un número Un mueble Me tienen lleno de regalos Me tienen lleno de cosas Todo Pero no saben que existo como persona Quiero abrazarlos Quiero que me abracen Quiero que me digan Me quieren Quiero sentirme persona Así que llámenlos Para que sepan Uy, tengo un hijo Hermanito Ojalá que a ti y a mí Bueno, ya hasta altura con los nietos No sé Pero tú que estás Pero para que transmitamos esto A los que están Y tienen hijos ¿Ya? Hecho, verídico A nadie se lo contaron Yo lo viví ¿No? Y esta palabra es la que me ha ayudado A entender tantas cosas Para sacarme adelante El Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Llénanos Llénanos de ti ¿Por qué? Porque lo único que podemos Es ver Es sencillamente Estar ahí contigo Eso Bueno Y mira lo que nos dice Acá En Marco 6 Hemos ido avanzando mucho Y dice La muchedumbre que lo escuchaba Se admiraba y decía ¿De dónde le viene a este Todo esto? ¿Quién le ha dado esa sabiduría Y esa capacidad De hacer milagro? ¿No es este el carpintero El hijo de María? Jesús les dijo Un profeta solo es despreciado En su tierra Entre sus parientes Y entre los suyos Y no pudo hacer allí Ningún milagro Palabra de Dios Del Señor Palabra de amor De pena Aquí Ser humano Jesús Está triste Porque quería hacer Un milagro Quería hacer todo Lo que hacía Con los demás Con su familia Pero su familia No quiso ¿Quién es este? No Pues si es el hijo De un carpintero No te vaya a pasar A ti también lo mismo Ya Que cuando venga alguien A dar un retiro Cuando venga alguien A decirte algo ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? No Yo sé más Sé humilde No vaya a ser Como Perderse Como dijo Jesús Nadie es profeta En su tierra Y si a ti Te pasa lo que a mí Me pasa Que yo sé Que hago a lo mejor Mucho bien por fuera La gente escucha Yo trato de hablar Con los míos Y algunos escuchan Otros no Pero bueno Jesús no fue profeta En su tierra Con los suyos Ni tú ni yo Tampoco Pero eso no Nos va a desmoralizar Así que Jesús En ti confío Abrázame Señor Me siento tan sola Oye mi oración Me siento cansada Amame Señor Quiero ser feliz Hazme sentir tu paz Y tu felicidad Y tu felicidad Por tus alas Mis hijos Cubriré Y en tu morada Yo me refugiaré No quiero buscar En donde no hay Contigo Jesús Mi hogar tendrá luz Quiero tu vida Quiero tu vida Quiero tu vida Quiero tu vida La vida Abrázame, Señor, me siento tan sola Oye mi oración, me siento cansada Amame, Señor, quiero ser feliz Hazme sentir tu paz y tu felicidad Amame, Señor, quiero ser feliz Hazme sentir tu paz y tu felicidad